¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como no conozco el mercado de Quetzalcóatl, vamos a preguntarle a alguien que sí sabe dónde es un buen lugar para desayunar. Así que, Damita, ¿cómo se llama usted? Silvia Servín Carrera. Señora Silvia, ¿qué me recomienda para desayunar? Vio que usted vende carne. Ah, pues mire, puede ser un chicharróncito en salsa verde, una longanita con papitas, un chicharrón prensado, con gorditas, y ya si quiere comer mejor, una carnita enchiladita, ¿no? Carne enchilada de puerco. ¡Oh, qué sabroso! ¡O un taco placero! Estos saben buenísimos. Oiga, ¿y qué música me recomienda? ¿Qué música le gusta a usted? De Vicente Fernández, Juan Gabriel, y para bailar una salsita cubana. Eso es todo, música y salsa en su canal Ritmovisión. No se mueva, no le cambie porque si no se va a perder toda la diversión. Yo los dejo con este video que está increíble. ¡No le cambien! 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 Gracias por ver el video.